El INE no ha soltado al tigre, ha despertado al México bronco. El INE acaba de notificarme que las firmas que nos dieron ustedes los ciudadanos para participar en la elección a la presidencia de la república no son suficientes. Y esta no es una acción contra mí, es un golpe bajo en contra de todos los que me firmaron. Hoy el sistema de los partidos demuestra una vez más que tiene secuestrado al INE y que tienen secuestrado a México. Hoy nuestra democracia depende de un INE, inexistente, inequitativo e inepto. Así que no importa cuántos millones de firmas hubiéramos presentado, nunca hubieran sido suficientes. ¿Cómo es posible que durante toda la recolección de firmas, diariamente el INE validara las buenas y descartara las que ellos decían que estaban mal? Y hoy salga con que su propia validación no es válida. ¡Ah, chinga! ¡Algo huele mal en esto! El INE duda de las firmas de los ciudadanos, pero nosotros tenemos muchas más razones para dudar del INE. La historia no lo demuestra. Los consejeros han dejado claro que los ciudadanos independientes somos los hijos bastardos de la democracia. Y por esa razón quiero decirle al INE una cosa. Gracias. Gracias por aclararnos a todos los mexicanos lo que ya sabíamos, que los consejeros responden a los intereses de los partidos y no de los ciudadanos. Los partidos hicieron todas las leyes y también nos pusieron todas las trampas. Los ciudadanos saben lo que significa que un independiente pueda ser presidente de México, porque se les acabaría su poder y su negocio. De ese tamaño es su miedo. Y ese miedo surgió cuando ganamos Nuevo León y le dimos a México el primer gobierno independiente. Un gobierno sin partido. Y eso aún les duele. Por eso nos tienen miedo. Miren, raza. Luchar por un México libre, por un México independiente, por un México donde se busque beneficiar a la gente y no a los partidos no es la lucha del bronco. Es la lucha de todos. No tengan duda. Esto se resolverá en el tribunal electoral. Ahí le harán justicia a los ciudadanos. Raza. Les aseguro que vamos a aparecer en la boleta electoral. Vamos a ganarle a los partidos. Con todo su poder y con todo su dinero, porque tú eres más poderoso que ellos. Así que no me queda más que darle mi agradecimiento al INE, porque me están haciendo la mejor campaña y sin gastar un solo peso del dinero de la gente. Y les aviso, vamos a ir a las audiencias que el INE dice que tenemos derecho por cinco días. ¿Ustedes creen que en cinco días podramos revisar dos millones doscientas mil firmas que les enviamos? También les aviso que todo el proceso sigue. Nos vamos a registrar el domingo. Están invitados allá al INE. El proceso sigue, el proceso continúa. No nos han quitado ese derecho. También les informo que estaremos recorriendo México para tratar de hablar con toda la gente que nos firmó. Con esta decisión, no soltaron al tigre. Despertaron al México bronco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!